¡Suscríbete al canal! La pareja de actores contrajo matrimonio hace siete años, seis meses después de comenzar su relación, en una ceremonia íntima en Nueva York a la que solo asistieron cuatro personas, sus respectivos hijos y dos invitados. Se conocían desde hace años, pero no fue hasta que coincidieron en el rodaje de la película Detrás de las Paredes cuando se enamoraron y comenzaron a salir. Fue Weiss quien anunció su embarazo durante una entrevista en The New York Times, aunque sin aludir al mismo, lo enseñaré pronto. Daniel y yo estamos muy felices. Vamos a tener un pequeño humano. No podemos esperar para conocerlo. Aparte de lo profesional, la pareja es muy celosa de su intimidad, y no ha comentado nada acerca del nacimiento de su hija, pero sus amigos aseguran que están muy felices con su llegada. Los actores viven en Nueva York, donde se han obtenido estas imágenes. La última vez que les había visto juntos en una alfombra roja fue en abril. Los dos ya son padres. Los dos actores tienen un hijo cada uno. Weiss es madre de Henry, de 11 años, que tuvo con el director de cine Darren Aronofsky, con quien mantuvo una relación desde 2001 a 2010. Craig también es padre. El último intérprete de James Bond tiene una hija de 25 años con la actriz Fiona Loudon, con quien estuvo casado entre 1992 y 1994. Te puede interesar. Aseguran que Angélica Rivera escribirá libros sobre su experiencia como primera dama. Estos son los estrenos de Netflix para octubre. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.